Era rubia y sus ojos celestes reflejaban la gloria del día Y cantaba como una calandria la pulpera de Santa Lucía Era flor de la vieja parroquia, quien fue el gaucho que no la quería Los soldados de cuatro cuarteles suspiraron en la pulpería Le cantó el payador mazorquero con un dulce gemir de vihuelas En la reja que olía a jazmines, en el patio que olía a diamela Con el alma te quiero pulpera y algún día tendrás que ser mía Mientras llenan las noches del barrio las guitarras de Santa Lucía La llevó un payador de la valle cuando el año cuarenta moría Ya no alumbran sus ojos celestes la parroquia de Santa Lucía No volvieron los trompas de rosa a cantar vidalitas y cielo En la reja de la pulpería los jazmines lloraban de celo Y volvió el payador mazorquero a cantar en el patio vacío La doliente y postrer serenata que llevas el viento del río ¿Dónde estás con tus ojos celestes o pulpera que no fuiste mía? Como lloran por ti las guitarras, las guitarras de Santa Lucía Estoy sentado en mi mesa Oyendo un tango que nadie escucha Casi las cinco de la matina Y hay un recuerdo que me hace burlar Y en la ginebra aburrida Voy evocando mi vida Y detrás del ventanal El desfile matinal De los que ganan su pan La noche ya alarga el mazo Y talla la madrugada Con un sol medio dormido Que alumbra el tranco aburrido del botón En la parada Y un punto trasnochador De silbo y taco a compás Se va de atorro el convoy En miles taños nocheros Y en escolazos de madrugada Palmeo una vida casi vacía Y hoy que hago cuentas No tengo nada Y en la ginebra aburrida Sigo evocando mi vida Y la bronca de saber Que los años que se van Ya nunca podrán volver La noche ya alarga el mazo Y talla la madrugada Con un sol medio dormido Que alumbra el tranco aburrido del botón En la parada Y un punto trasnochador De silbo y taco a compás Se va de atorro al convoy Hoy Hoy Era rubia y sus ojos celestes Reflejaban la gloria del día Y cantaba como una calandria La pulpera de Santa Lucía Era flor de la vieja parroquia Quien fue el gaucho que no la quería Los soldados de cuatro cuarteles Suspiraron en la pulpería Le cantó el payador mazorquero Con un dulce gemir de vihuelas En la reja que olía a jazmines En el patio que olía a diamela Con el alma te quiero pulpera Y algún día tendrás que ser mía Mientras llenan las noches del barrio Las guitarras de Santa Lucía La llevó un payador de la valle Cuando el año cuarenta moría Ya no alumbran sus ojos celestes La parroquia de Santa Lucía No volvieron los trompas de rosa A cantar vidalitas y cielo En la reja de la pulpería Los jazmines lloraban de celo Y volvió el payador mazorquero A cantar en el patio vacío La doliente y postrer serenata Que llevas el viento del río ¿Dónde estás con tus ojos celestes? Oh pulpera que no fuiste mía Como lloran por ti las guitarras Las guitarras de Santa Lucía Las guitarras de holanda Las guitarras de